Un indicador es aquello que indica, competencia, es dos, se divide en dos, en com, que es compañía, y petencia, ¿verdad? Petencia es de donde viene, parece que viene la petencia, en compañía quieres comer, lo que dice competencia, quieres comerte a tu rival. Ahí viene la petencia. O acá viene la petencia, ahí viene la petencia.